Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos y amigas televidentes. Hoy estamos analizando y discutiendo con ustedes la actitud de la MED frente al conductor que dobló en U, ahí en el casco metropolitano, entre las calles, a ver, que se me olvidó, en la intercesión de la avenida Gustavo Mejía, Ricard, y Ortega y Gasset. Entonces, ¿cómo reaccionó cuando este señor, parece que la MED le dijo, mire, amigo, ahí no es doble en U. Yo voy a doble en U, y usted no sabe quién soy yo, no sé doble en U. Voy a doble en U, para que tú veas. Y viene la mea, tú vas a doble en U, y le tiró al neumático del caballero. Vamos a la calle a ver qué dice la gente de esta actitud de la MED. Vamos a ver. Eso es algo que está mal, porque él no debe dispararle así, si es un ciudadano y que no es lógico que le dispare sin tener ningún motivo de hacerlo. Pero nosotros tenemos la MED para decirnos algo, mal de tránsito, no es para un ejemplo, para buscar un accidente o crear una muerte. Eso está mal, que no debería dispararle a la neumático. Y si hubiera disparado y se le había pegado el tiro por lo menos en la cabeza, no, eso está mal. Por un lado, está demasiado mal. Ahora, si en verdad se fue en rojo, debería dispararse. Pero cuál es el deber de la MED, porque ellos tienen radio y tienen mamé más adelante, llamar para que lo paren. Por eso está demasiado mal. Yo creo que tuvo mal, porque la medida que la MED tiene que tomar sería una multa, que hay para esos casos, no dispararle. Porque cuando la MED dispara es porque llega a un extremo muy grande con una persona. O sea, yo opino que la medida que él debió de tomar fue intentar hacerle entrar en razón y ponerle una multa. Bueno, miren, aquí todo el mundo. Yo tengo aquí gente en la red, acabando con ese AMED. No le dan la razón al... Le voy a decir así mismo. Y perdonen la palabra. Al carajo de la jipeta, no le dan la razón. Ay, ya tenemos que ir, ¿no? Nos vemos esta noche a las 11 en NSDN. Resumen final y gracias por felicitarme en ocasión de mi cumpleaños. Gracias por sus felicitaciones. La recibo de corazón. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.